¡Hola naturalitos! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 súper bien y bueno, hoy les quiero compartir cuatro gorros que elegí esta noche. Amo los gorros, la verdad, los amo, pero les voy a ser muy, muy, muy sincera. Esta, como que esta, este invierno no los he, este, utilizado como a mí me hubiera gustado, como a mí me gusta. Y bueno, pues son cinco, son cinco los que tengo aquí, que son los que les voy a compartir. Este prácticamente es nuevo, es nuevecito, ahorita es la segunda vez que me lo pongo con ustedes, porque creo que ya les había hecho un video, no me acuerdo si un video o me hice fotos, no me acuerdo. La verdad, discúlpenme, no me acuerdo, pero es la segunda vez que me lo pongo. Y bueno, este es uno y les comparto el otro. Ahí está. Y este es el tercer gorro. Ahí está. Trae estas dos jaretitas, por si lo quieres amarrar. Pero pues yo normalmente mejor prefiero usarlo sueltito. Déjenme bajar un poco más. Ahí está. Y bueno, ahora les comparto el cuarto. Este como que siento que me queda chiquito, o sea, que son los chinos, pero este también no es nuevo. Les comparto el otro. Naturalitos, este es el cuarto. También este color se me hizo súper increíble. Este ya también tiene un año con nosotros. Y así lleva este listoncito. Al principio yo dije, se lo voy a cortar. Yo dije, ay no, así va. Y está muy padre, muy padre. Y opté por este suéter negro. Que dije, bueno, le va a hacer, va a combinar con todos los colores de los gorros que trae, que les voy a compartir a mis naturalitos. Y bueno, este es el cuarto. Les comparto el último y es nuevo. Es el que quiero usar el fin de año. Pero vamos a ver, vamos a ver. Este, como nos va, yo siento que sí. Porque la verdad, en Navidad les, la verdad les platico, no, no me, no anduve así como que muy arregladita. No tenía ganas, pero siento que este fin de año quiero un poquito arreglarme un poquito más, cambiarme, tener más ánimos. Y bueno, les comparto el último. Naturalitos, este es el último, es la última, la última compra que hemos realizado en gorros. Porque en esta temporada el primero que compré fue este, después este. Este me encantó, la verdad, lleva como, para usarla también como bufandita. Y el simple hecho de tocarlo, esto, el peluchito, está súper, súper suavecito. Perdón. Entonces, pues si hace mucho frío, pues lo puedo usar así. Me encantó, la verdad, me encantó. Y bueno, pues estos son mis cinco gorros, este, que pude encontrar. Que me hicieron como que ojitos para hacerles el videíto. Siento que esta, en esta temporada, otoño, invierno, no pude hacerles. Yo hubiera querido hacer los videítos de Navidad. Contando los días para llegar a Navidad. Pero, pues hay veces que uno piensa las cosas, hace proyectos, hace... Y no, no todo puede salir como uno quisiera. Pero bueno, pues ahí vamos poco a poquito, este, con los ánimos arriba. Echándole muchísimas ganas. Y les quise compartir estos gorritos que tengo, muy ad hoc, para esta temporada. Este, está haciendo mucho frío aquí en Celaya. Y, y bueno. Pues son las poquitas cosas que les puedo compartir. La verdad, este, este, por eso lo dejé al último. Porque lo amé. Está, vean, me voy a voltear así. Está súper calientito. Pero, siento que sí. Ya, ya me dieron ganas de usarlo el día último. Pero, pues, este... Ay, está... No, no se los prometo así que no lo había usado. Todavía tenía el ganchito de cómo lo compré y todo. Hasta ahorita que dije, bueno, ya lo voy a, a, a desempacar. Para enseñárselos a mis naturalitos. Compartirles. Nunca había tenido uno así. Lo amé, la verdad. Lo amé muchísimo. Y, bueno. Naturalitos. Pues, déjenme. Luego, un poquito más para atrás. Y, bueno, naturalitos. Me despido con este gorrito. Pues, por hoy ha sido todo. Por favor, cuídense mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Ah, feliz año. La verdad, se los deseo de todo corazón. Un feliz año. Lleno de mucha salud. En compañía de todos sus seres queridos. De la familia. Papachen a sus mamás. A sus papás. A sus hermanos. A toda la familia. Por favor, nunca dejen de decir los quiero, los amo. Este, hay que disfrutar la vida. No sabemos si un día vamos a salir y vamos a regresar. Y, bueno, naturalitos. Les mando un abrazo. Un besote. Y, 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 siempre, siempre voy a estar agradecida con todos, con todos, con todos ustedes. Por todos los ánimos que me dan. Por todos sus palabras tan bonitas que me escriben. No, no sé. No tengo más palabras. Este, me han ayudado muchísimo emocionalmente. Y, bueno, pues, por hoy ha sido todo. Por favor, cuídense mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Adiós.